Vamos a bajar un poquito el volumen Nuestra consola de sonido Estamos con CD Player Stanton C500 Mixer Behringer BMX1000 Estamos con una consola Dimmer Jenny De 4 canales, te voy a comentar como la estamos teniendo Y tenemos una switchera de protección térmica Para conexiones eléctricas Y tenemos, te voy a sacar el stand-by La iluminación que armamos es con 4 spots 3 flashes 3 flashes 3 flashes El sonido que estamos teniendo, bueno, es sobre trípodes Los bafles son en 12 pulgadas Son American Pro Con un driver muy, muy No sé si la cámara lo podés captar Con un driver realmente muy sonoro También sobre trípodes Y te voy contando la conexión que estuvimos haciendo Este spot es el canal 1 Lo linkeamos al canal número 1 De la consola El spot azul lo linkeamos al canal número 2 Y así con los otros dos canales Estamos, te muestro el rack de las potencias Estamos con una potencia SKP más 710 Un ecualizador Behringer FK1502 Estamos manejando una conexión en estéreo full range sin crossover ¡Gracias! 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 ¡Gracias!